Música Bueno chicos, os acordáis de esta playa, eh? Bah, si no ha sido pa' tanto Nah, super fácil Sois unos exagerados Si, es verdad Tan comido Un paseo por el Espolón Exactamente, o por la playita A inventar, a inventar Santiago es el destino en tu sendero Apóstol peregrino Para andar En las dificultades compañeros Santiago canta Sigue tu marcha La vida es un camino para ti peregrino La vida es un sendero para ti aventurero Vamos a caminar A veces tus pasos son puesta arriba La niebla es un pañuelo en tu mirar No dejes que te venza el desaliento No dejes que te venza el desaliento Y avanzar, y avanzar Contigo andarán muchas personas Compartirán la meta y la ilusión De dejar trazos bellas una historia Donde el mundo sea mejor Santiago canta Santiago canta Las estrellas andan Sigue tu marcha El viento en tu cara La vida es un camino para ti peregrino La vida es un sendero para ti aventurero Vamos a caminar No te canses, no pierdas la esperanza Que tus ojos ya abran